La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a transportar a gran escala marihuana desde la provincia de Cádiz hasta países europeos como Alemania. En la operación se han incautado más de 204 kilos de cogollos de marihuana envasados al vacío y listos para su envío a Alemania y se ha procedido a la detención de cuatro personas. Para realizar el envío se iba a utilizar un tráiler que contenía enormes sacos de pellets donde se ocultaba la mercancía ilícita. El tráiler se había preparado en el interior de la nave de forma controlada, utilizando para su ocultación enormes sacos de pellets, siendo necesario descargar el tráiler al completo para acceder a la marihuana, la cual se encontraba en forma de cogollos secos y listos para su venta, transportándose en bolsas estancas al vacío. Gracias. 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 Gracias.